Bueno, hoy en el Día Internacional de la Mujer, con la mirada hacia lo que es la mujer y adolescente, desde la salud queremos ver cómo podemos acompañar, cómo podemos guiar, cómo podemos compartir todo lo que es la salud en este ciclo de vida tan importante como es la adolescencia, con una mirada y un fortalecimiento desde los derechos que todas las adolescentes tienen y que es nuestro deber poder implementar. ¿Cuáles son los tips que son tan importantes que ustedes en lo que es el autocuidado y toda la parte de generación de derechos va de la mano? Los tips son cómo yo empiezo a controlar qué es normal dentro de mi crecimiento, no solamente en lo que es el peso, en lo que es la talla, ¿verdad? que hay crecimientos que normalmente nosotros podemos ver en diferentes etapas de la adolescencia, sino cómo me voy desarrollando, cómo me va cambiando mi cuerpo, cuál es la etapa que aparece precozmente, cómo me doy cuenta que eso no es normal o que sí es normal. Entonces aquí, en esto que es algo fisiológico y biológico, va de la mano el acompañamiento, el respeto y el cuidado que se brinda desde lo que es el sistema de salud. Y cuando uno habla de salud, para ustedes es fundamental que comprendan qué significa eso. ¿Significa que me tengo que cuidar? Sí, perfecto. Pero ¿cómo te cuidás? Te cuidás tratando de entablecer un vínculo con un referente de salud, con la familia, con tus amigos, con otros referentes que no tengan nada que ver ni con la familia, ni con la amistad, ni con la salud, y que son muy importantes para asegurarte tu bienestar. Y cuando uno habla de eso, es importante que recuerdes que en ciertas etapas de la vida, no solamente tengo los cambios físicos, sino que mis emociones son parte de este cambio. Voy a estar días tristes, voy a estar días con mucha euforia, alegres, días enojados, y eso es lo normal. Eso no es algo que me lleve a que ustedes digan, bueno, tengo que consultar. Entonces, para empezar a conocer qué es lo que sucede, nosotros tratamos de que ustedes se sientan cómodas en un abordaje integral. Integral. Integral es que no puedo separar ni mi cabeza, de mi cuerpo, ni de mis emociones. Y para eso hay equipos. Equipos que están compuestos por varias disciplinas. Desde el cuidado de tu salud mental, desde el cuidado físico, desde el cuidado de lo que iba a ser tu salud sexual y reproductiva. Entonces, en este equipo, y un médico general, un médico de familia, un pediatra, lo que podamos consolidar, no solamente en esto que nos brinda la asistencia, como es los servicios específicos para adolescentes, y que simplemente con un app que tú descargas, ¿no? Como es el gurú del sexo, tiene todas las regiones en las cuales tú podés ir a consultar. Incluso te podés agendar online, ni siquiera tiene que ser presencial, para que te aborden en forma integral, o si encontramos alguna dificultad o algún problema en alguna parte de nuestra salud. Para poder cuidarte, nosotros necesitamos de esa confianza, de esa calidez que podemos brindar desde la escucha, porque el consultorio es una escucha para ti, y nosotros no juzgamos, solo respetamos y tratamos de acompañar. Así que con ese mensaje, las puertas están abiertas y todos los equipos estamos a tu disposición.